¿Are you ready? No Ay, bueno ¿Pon quiero jugar contra ti? ¿Contra mí? Ajá, te quiero aplastar aunque estés en control Va, dale, dale Déjame que tengo que voltear el teléfono Voy a quitarle esta madre Ok, ok, ok Eh... Con esta gente que este es mi primer video hablando Estoy mi voz, hola, hola Probando Eh... Aquí, ah no Eh... Aquí Después de aquí te vas acá De aquí te vas acá Y dime, Luisito comunica Ah, mentira Luis Aquí Mira, ve ese buenísimo I'm ready Sí Listo ¿Qué mapa? Si quieres jugar Knockdown O que... Cualquiera En de las cajas Va, ¿Puro Sniper o multi... eh... una metralleta SMG? Como quieras, te gano Alright, ah... Voy a jugar Sniper Prefiero Sniper Sniper Ok... No hay el mapa de... Lo voy a encontrar... Allá, Luis Vamos Let's go, peches Buena suerte, Luis No hay el mapa de... No hay el mapa de... Yo no sé qué es eso Ah... Ay, beón ¿Dónde está? ¡Hala, este! ¡No! 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 ¿Para atrás? ¡Qué asco das! Es estrategia. No sé de qué me hablas. Bien raro porque sentí el sonido de la bala por delante y me sale por atrás. Yo no sé qué sonido de bala. ¡Hala, bestia! ¡Hala! Se me quedaron bien bonitos. Así. ¡No juntas! ¡Vale y madre! ¡Nosco! ¡No! Se escucha pero no juntas. ¡Oh! La bestia buena. ¡Hasta! ¡Se cae! ¡Nosco! ¡Nosco! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Cabía! Que en vez de... Me vas a salir con ligera pero ibas a salir poquito después. ¿Te gustó esa secadora? Estuvo muy buena. Sí, literal. Me cayó bien. Pero me diste Hill Market. Vaya. ¡Tres, dos, uno! ¡Juntas! 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 Atrás. ¡Juntas! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy! ¡Juntas! ¡Me voy a morir! ¡Yep! Es que no me he quedado. su notificación no me fui bien al tío no sabe cuando voy a ir para notificaciones porque se me traba bien bonito vale vale ¿ya lo hiciste o te espero un rato? ¿ya? ok, vamos 3, 2, 1 ay wey, ¿estás acá? que ya tira granada y me cayó cabalito en la cara ¿por qué no estás ahí ya? oh, bueno está rápido el tuyo 3, 2, 1 hay notificación justo cuando te disparo no, la agaché que asco ve, la agaché no, 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 no arriba justo el palito y la subí y y y y y y y y porque no salga por allá y no porque literalmente me escondí antes No te das miedo y rodeaste Uy, te viniste agachando Porque me gustan pedazos de rata Yo te viniste agachando Pero tú solo Adiós Uy, un poquito aquí Cierto, controlas mucho en eso No te veo, no te veo y no me gusta ¿Cómo tienes esa espada? Eh, supuestamente me la conseguí por logro y después por skin Es que escucho los disparos, pero no sé dónde disparas Ajá, es que está doble, ¿no? Es que no, no escucho literal yo No tengo discos Ah, yo tampoco Uy, sí Es hijito, de hecho No, iba a ponerme en el skin Iba a ponerme, pero como Estoy, pues, en video para lo de hoy Bueno, no quiero Hola, bestia, se me gustó No, bestia Ah ¿Qué es entonces? Oh Eh, ahí te estabas deslizando en mi cámara ¿Dónde estás? Bueno, te voy a buscar con esto, con él lo voy a abrir Vaya, ya se van Adiós Es rata Es que eres justo para que no tienes habilidad El de pico está No, no se le piste Listo Listo Te lo juro que te tenía en mira Sí, pero aparte de eso hice doble salto Así que me ibas a poner difícil No, doble salto No, siento la Raxi Hostia Es que yo tengo que apuntar y todo para poder disparar No puedo hacer no, es como Ah, no, no, no Sé que es más difícil Sé que es más difícil Te entiendo Porque yo Porque tengo que apuntar Es lo que tomo para apuntar En esa En esa me dio gracia Porque me cayó cabal directo Y yo apuntando Bueno, ahí tienes tu 1v1 ¿Y ahora? Otro Pero Con normales ¿Con armas normales? Ajá ¿Su fusil o metralleta? No, ¿qué es? Ah, quiero probar una Vaya, ¿qué es? Un fusil Su fusil Oye, la ¿Qué es esto así? ¡No, no! ¡Ah, la kilo! ¿El kilo dónde está? No, estás ocupando la kilo, la kilo es su fusil. Es fusil, a sorrir, a correr. ¿Por eso? Vaya, yo estoy usando su fusil, sorry. Ok. Me confundí. Vale, ya, ya, ya te dijo. Te puse, te pegué la... La verdad, no. Te pegué esa madre, ¿no? No, me cayó y me disparaste al final. Ah, pero pues yo es que siempre te podía matar, pero no, te disparé por si acaso. Sí. Está diciendo que subí en la mira. Está por una, creo que es. Por dos, no, por dos. Por dos. Ok, ya, settings. Ah, lo he configurado. Tengo que quedarlo. ¿Estás configurándolo? Sí. Ok, te espero entonces. Voy a esperar la otra esquina. Esta, es la estándar, ¿no? Yo creo que sí. Espérame, la perdí. Es por tres, creo. Por tres, a ver. ¿Qué es esto? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ahí está. Ahí está. ¡Para! 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 ¡Ah, lo tengo revés, por eso! No, yo volví al teléfono. Ahora sí. Ya me mató. Bueno, quiero ver. ¿Cómo hace? Bueno. Ah, primero la esquina. La EQ-24. Bueno, es buena. No sé si me salió para bloquear y la estoy usando. Vale, vale. ¡Pum! Primera vez. Primera kill. ¡Vamos! Y deje, Luis. Te hice matar con galleta. Pensé que te disparaban más rápido. Eso yo me asusté, cabrero. Yo pensé que tenía otra arma. ¡Ah! ¡Alto bobo! ¿Puedo poner el ring en mi dedo? Ah, viajé a disparar porque pensé que ya estabas muerto. ¡Gira! Si me quedé sin celular. Unos puto me hiciste hit mal, que me quedé con mucha vida. Si, literal. No estoy. No estoy. No, 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 no. ¡Juntas! ¿Cómo pasaste por ahí? No te vio mi cámara. ¿Sabes? Sale a hacer esto mejor, mira, en la próxima. ¡Juntas! Pensé que estaba con los contenedores de atrás. No. Mantene, mantuve posición. ¿Y por eso pensé que estabas con los contenedores de atrás? No, que en la... Si quieres una tercera. Si quieres una tercera, pongamos un arma que la hicemos completamente mejor. Es decir, eliges vos el arma y pongámosle accesorios si los tienes. Y que sea igual, parejo pues. No tengo ningún arma rebeliado. No tengo ningún arma rebeliada más que la principal esa que uso y... ... ... We're almost there, keep it up. No te morites. Estas disparando sin apuntar, no es justo. No te morites. No te morites. Ah, no, manches, se me trabo el togo de la pantalla, weón. Ah, me tiré mal. ¿Cómo me dices ahí? Ahí no me tenías que haber dado. Los termitos están muy bien hechos. Yep, me faltan las texturas bien hechas. Ay, yo, yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tampoco yo. Si te dije que me confundí que estabas aquí. Oh, quiero ver esa. Oh. Buenito. Tienes un paquetito. Buena, buena, buena. I like it. Mmm. Ah. Ay, qué chingada madre. Jajajaja. No, tú sí puedes hacerlo fácil. no no a la vez no no puedo hacer eso no puedo hacer los 360 que quiero que fue eso a la hora me lo tiraste m te bricare luego luego o mati en la pata ay ay do you want me this thing in my finger? ay no puedo me cuesta aqui necesito mas sensibilidad ari quiero hacerlo pero conozco ah ya me queda un poco no si ve la killcam ve la killcam ve la killcam no te puedo creer te quiero hacer la misma literal me salio ah ah casi casi la misma va pero se vive va pero se vive bien se vive bien me gusta me gusta no ay 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 Listo, cero escape No va a salir la de la ba... Ah, no, sí, no, no va a salir la de la ba... No, no va a salir Qué mal, pero voy a salir ¿Por qué no salen los mejores? ¿Por qué no salen los mejores? No entiendo No entiendo Mira, elige un arma que quieras Si tienes o no tienes armamento La podemos poner Digamos, voy a quitar una aquí Y elijamos una que sea igual Es decir, attachments La misma arma No importa Puede ser Rifles, fusil Fusil Pero menos... Pero menos... Va... A ver... Yo que... una... Una L, quién sabe qué, Manu, L. ¿Cuál? LMG, no sé. Con una mira, Classic Reg, y le ponemos un Forgrip de Strike. Va, espérame, 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 estoy buscando el arma. ¿El arma es subfusible o qué? LMG y es la Chopper o Clopper, algo así. Ah, ok, la LMG. Ok, ahorita lo busco. Mira la primera, Forgrip el primero y ya, porque es el único que tengo. Me cambio de agencia. Eso. Ahí no la encuentro. No la encuentro, güey. No la encuentro. No la encuentro. Ah, tengo que ir a buscarlo así como por nombre. Es la Chopper, güey. Está en el LMG. Ah, ajá. Chopper. Chopper, Chopper. Ok, ok, espérame, espérame. Yo como no soy el de aquí. LMG Chopper. Ah, ya. Ok, ¿con mira dijiste? La mira la primera y el Forgrip el primero. Eh, ¿cuál fue el último? El Forgrip. ¿Lo tienes en español o en inglés? No, en inglés. Ah, pues sí, como no. Ah. El Forgrip. ¿No sabes cuál es Forgrip? No. Es con los donde te agarras el arma. Ok. ¿Sería la primera? Ajá. Ok, sorry. No, literalmente no lo tengo en español, men. Lo cambiaré y lo voy a salir. Ah, ¿cuáles son? Sí. Ok, ya lo tengo. Ok. So, now. Oh, ya vi como conseguiste la pinjita tuana. Está fácil, solo con matarte en cuenta enemigo consigues todo. Yo la tengo a nivel 17, no la ocupo. Mira, este. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? No, pero ¿de qué clase la había puesto? Espero que sea eso. No, este no es el arma. No, no. Ahí está. Oh, tengo más... Tengo más... Ah, me maté. Ahí está. Ahí está. Ahora. Vamos a agarrar el enemigo para asentarme Uy la bestia A la recarguer Adiós No Traje, no que mala onda, que mala suerte ese es un puto madre, se le esconde en los containers no sé cómo hablar no sé cómo hablar no sé cómo hablar bueno Si le cuesta matar a esta, ¿no? No, no, no te puedo creer que estabas arriba. Me dio esa cosa, pero lo malo de esta madre es que no te da da daño en la pantalla. Me dio también con la granada. No, 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 no. ¡No! ¿Qué? No te puedo creer. One shot. No, no, no. Así no. ¡Hijo! ¡Qué falso! ¡Epa! Me salías en la cámara y yo a ti, ¿no? Bueno, voy a... Yo voy a querer. Y dime, Luis, ¿cómo va tu día? Bien, la verdad. Vale. Sí. ¿Hiciste esta tarea, la de inglés? No sé de qué me hablas. Es a la bestia. ¿Qué tal, vieja? ¿Qué tal? No sé de qué tal. No, no puedo, la de inglés. ¿Qué tal. No hay nada. 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 no ya con metrata que no ninguno no porque yo lo digo no no nada sabía que iba a salir por ahí no, no, no te vi noooo que buena hijo de su máquina usando la máquina de matarme y arriba no 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 le iba a tener bien que mal mal hay mal hay mal porque siempre aquí porque siempre aquí me gusta ese ángulo la verdad no me dio sabías que ibas a estar ahí adiós oyeee la espaní aquí te espaní aquí jejeje me llegaron tres notificaciones al mismo tiempo huite andré hermano y 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 Peor es que diste una vuelta ¡Ay! ¡Noooo! No dudé que hubieras juntado que mal Buén ale ¡Ah! La falla ¡No! Ah, se acabó. Ah, no alcancé. Ah, no alcancé. Ah, no alcancé. ¿Usemos la card? Retimbrósemos. ¿Eh? ¿Quién es la card? No sé. Tó. Un mal. Otro mal, baby. Malos argumentos que tiene. Me dices si la tienes la card, si no te hago los ajustes. Déjame salir. Lo hago. Verdad. Este me hizo el ataque arde. Bueno, no digo madre 5 es el 1 No tengo esa madre Aquí 8 no tengo nada Están los altos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La car... La... El final de todas De las armas, de los géneros La kilo No, no, no Toda, toda ¿Cómo se dice en inglés? Que... Después de... Hay otra ¿Después de cuál? Es decir, el género de shotgun Ah, el marshmallow Yeah Nada más tengo la primera Que... ¿Cuál es? La... La... Kilovol... Yo creo que es esa Si, es esa Y con esa sin nada ¿No tienes ningún arm... Ni accesorio? No tengo nada Ok, con esa vamos a jugar sin accesorio entonces No... Solo esto es decir Si, si hace Hilmark Creo yo Creo yo Yo sabrán pulo eso Bah, ya está No me cambio la espacelita Broba Elrogada de acera Tomarme ¡Scrime! ¡Hola bestia! ¿Cómo? ¿Tu celular no se pone caliente? Eh, sí, también, de vez en cuando. ¡Está rico en tal f*** que arde, padrino! Voy a checar. ¡Ah, me dio! Bueno, literalmente es una de mis favoritas armas en su tiempo. ¡Uy! ¿No está tan mal? ¡No, no está tan mal! En ese entonces. Le puse esa m*** y no tenía un juego salido. No sé cómo no te moriste. ¡Hijode! ¡Media jeta! Es que, ya te escucho y creo que a veces estás de un lado u otro. Me quiero tapar el micrófono. ¡Ajá! ¡Más chcitos! ¡Para la calidad de la espesa! ¡Mira mi cabeza! ¡Mira mi cabeza! ¡Mira mi cabeza! Un buen 360. ¡Mira mi cabeza! eeeh con gata no se vale lo siento es que la cambie va 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 a ver ah no me mates no mames doble de esa madre que lo pude y 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 ¡Oh! ¡A la de ese! ¡Ah, el volumen! No ¡No! ¡Hala! ¡Que te empujen, Mark! ¡Que hijo es tu máquina! ¡Me asustaste, escabrón! ¡Me asustaste, weón! ¡De weón! ¡No! ¡No! ¡Te empujar! ¡Ah, ¿qué tú? ¡Y هو sumok continuing ¡No! ¡No! ¡Ese tiene ahí puro Hitmarker! ¡No! ¡Qué asco das, eh! No sé de qué más vas. Sabía que ibas a venir. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡A ver qué te voy a venir, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! No, 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 no. ¡No! Es que no me puedo quedar quieto porque te escucho disparar. Mira qué va a hacer. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Voy loкивación! ¡Salad, no! Ojalá no la prueba qu estava tirada. ¡Sus! 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 ¡Puro Kid Market! ¡Te doy en medio pecho! ¡Buena! ¡Dé! ¡Hala! ¡Te doy en medio pecho y no te pasa nada! ¡Uuuuh! ¡Dé! ¡Dé! ¡Ya agarraste la 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 que tengo yo de plata no? De platino! ¡Si! ¡Podrino! ¡Es el arma! ¿Ves? ¡No! Hazlo tú solo! ¡Nadie me toca mi única arma de platino! ¡Dude! ¡What the fuck?! ¡Buena pregunta Luis! Si... de casualidad... ¡No! Alguna palabra que se me sale... Se puede... No me lo monotea el youtuber... No, no... No me lo quitan youtube por razones esas ¿no? Si yo le pongo que es contenido para adulto Normalmente todas las pongo que es así Ninguna es la mía ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Y digo por las palabras pues Ah, pues tienes que poner para adulto y ya Pero pues no pasa nada ¿Pero por qué? Porque ya tengo varias veces que estoy diciendo una mala palabra ¿Pero por qué? ¿Por qué rechazo a tu hijo cuando te bato así? ¿Es muy falso? Si La mala es así y una presa dice para la derecha porque te disparaste y ya Esto es verdad es miedo Terminamos GGs Va, ¿qué te parece el arma? Está buena, pero pues No sé Es más, tú no deberías comer esta vacita Vete para allá a ver la tele Una Te la quito, te la quito Te la quito, eh Me aguanto aquí Extendible con Luistar Lo... Ya, bueno Jugamos normal Y le damos así Pues no sé cuánto me aguanta la pila Oh, ¿cuánto tienes? Cinco Alá Lo quieres dejar Se va afunando la pila esta madre Luego, luego No, no aguanto ni tres horas Va Y se me está trabando cada rato Me caga eso Va ¿Quieres despedir el video? Sale Va ¿Qué quieres decirle? No, no, no Digo Que me la pez Digo Que tú y yo Somos buen equipo Así Eso es todo Ajá El crack Luis Luis Sao Jugando a dedo Pues Un crack Demasiado bueno Demasiado Respeto Termino aquí el video Nos vemos en la otra Si quieres Jugamos de verdad Una partida Mucho jugador Probamos qué tal Vamos a rank Va Va pues Chao, chao Chao